Bienvenidos a mi canal, hoy quiero compartirles cómo desactivar esta función que nosotros tenemos aquí al tomar desde la parte inferior de nuestra pantalla y arrastrar hacia arriba nos va a llegar aquí a esta función donde de pronto para nosotros puede ser incómodo porque por accidente podemos deslizar e inmediatamente activar el navegador web que tiene por defecto nuestros celulares Xiaomi. Para desactivar esto entonces debemos darle un pellizquito a la pantalla para que nos quede de esta manera e ir aquí en la parte inferior derecha y nos va a salir esta ventana, luego vamos aquí donde dice más y luego en la opción donde dice deslizar hacia arriba en la pantalla de inicio tocamos aquí y nos dice que está seleccionado el centro de contenido que es la función que aparece cuando deslizamos hacia arriba solamente vamos a tocar aquí y seleccionar en nada para que cuando estemos en la pantalla principal no nos vaya a aparecer esta función. Muy bien amigos espero les sea de gran utilidad y nos vemos en próximos videos, chao chao.